Alteza Serenísima, he venido de muy lejos a pedir la mano de su hija. Príncipe Alía Wauwau, claro, encantado de conocerte. Y él es el gran Vizir Jafar, que también está encantado. Un éxtasis. Pero temo, Príncipe Abupu. Ababua. Oh, como sea, que no puede entrar desfilando aquí sin invitación ni predio aviso. Por alá, este es un artefacto de lo más notable. Oh, yo me pregunto si no sería mucha molestia, ¿sí? Por supuesto que no, Alteza. Señor, le aconsejo que no lo haga. Oh, por favor, Jafar, aprende a divertirme. Así que, ¿de dónde decís vos que venís? Ah, de un lugar más lejano que cualquiera de los que usted conozca. Prueba. ¿Qué te pareció, Jafar? Oh, sí, parece que tengo facultades para esto. Sí, es un joven de lo más agradable. Y además es príncipe. Si tenemos suerte, ya no vas a tener que casarte con Jazmín, Jafar. No confío en él, Alteza. Tontería, Jafar. Siempre me he enorgullecido de que juzgo muy bien a las personas. Juzgo muy bien a las personas. A Jazmín sí le va a gustar este. Y seguro que a mí me gustará la princesa Jazmín. Oh, Alteza, debo interferir en nombre de Jazmín. Este joven es igual que todos los otros. ¿Qué le hace pensar que es digno de la princesa? Yo, majestad, soy el príncipe Alí. Ababua, bastará con conocerme para que me acerde. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Yo no soy un premio que hay que ganar. Ay, Alá. Eh, no te preocupes, príncipe Alí. Solo hay que darle tiempo para que se calme. Yo creo que... Ya es hora de despedir a ese tal príncipe Abubu. Ay, ¿qué voy a hacer? Jazmín no quiso ni hablar conmigo. Sabía que no funcionaría esta tontería del príncipe. ¡Mueve ya! ¡Buena jugada! Increíble, me está ganando un tapete. Genio, necesito ayuda. Mire, amigo, escuche. Si quiere cortejar a la dama, tendrá que disparar rectos. ¿Sí? ¿Qué? ¡Dile la verdad! ¡Claro que no! Si Jazmín llegara a enterarse de que solo soy una rata callejera... ...se reiría de mí. ¡Qué se te prende el foco! ¡A las mujeres les gusta reír! Al... Ya, hablando en serio, tienes que ser tú mismo. Eso es lo último que quiero ser. Muy bien, iré a verla. Tengo que lucir ante ella seguro, confiable, elegante. ¿Cómo me veo? Igual a un príncipe. ¡Qué! ¡Qué! Ayúdame, iré a verla. ¡Ayúdame, iré a verla! Gracias por ver el video.